Bueno, en este video vamos a estar haciendo un unboxing de este drone. Así que el drone este es diferente al resto de los drones que vos tenés en el mercado. Este es el único que conozco que hace eso. La diferencia con este es que vuela y va a estar a X distancia tuya. Y mientras que va volando, vos podés tener el celular tuyo contigo y te puede grabar la voz y la manda acá. Entonces, y te va siguiendo. Vos podés ir caminando de un lado para el otro. No es para hacer tipo grandes alturas ni nada por el estilo. Es para que tengas tipo como si fuese el hombre cámara. O sea, alguien que te esté filmando sin tener la persona. Y tenés dos alternativas. Uno, utilizar el micrófono que viene incorporado, pero vas a escuchar el ruido de los ventiladores. O si no, utilizar tu teléfono que lo puedes tener en el bolsillo. Y te graba todo eso. Y aparte, el mismo software hace que directamente borre el ruido del ventilador. Así que bueno, vamos a sacarlo de la caja. Esto lo compré hace poquitas semanas atrás. Así que bueno, acá tenemos esto. Tenemos el... Vamos a ir... Igual ahora lo voy a sacar de la caja nada más. Vamos a ver cómo es el producto este. Vamos a sacarlo... Acá tenemos el cargador. Así que bueno, cargador nada del otro mundo. Acá tenemos la batería, me imagino. Y esto es nada. Es una goma goma. Acá tenemos una batería. Y después, bueno, nada más. Esto es solamente para ocupar el espacio, que no esté dando vuelta. Y la goma está para eso. Así que bueno, vamos a sacarlo de la caja. Es bastante pequeñito para que veas. Acá tengo mi Victorinox. Acá tenemos el iPhone 15 Pro. Para que tengas una idea del tamaño. Así que es bastante pequeño. Así que bueno, vamos a sacarlo de la bolsita. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar acá. Plástico, plástico, plástico. Bueno, como siempre estoy en Estados Unidos. Si querés, hay herramientas electrónicas o lo que sea. Me avisas y te lo puedo mandar a cualquier parte del mundo. Así que bueno, vamos a tratar de leer. A ver qué es lo que tenemos acá. Para poder ver, a ver las características técnicas. Aparte, si querés, lo puedas leer. Así que bueno, ahí dice el 00 Infinity Technologies. Esta es la empresa. 00 Robotics. No sé por qué tanto ceros. Ahí tenés, bueno, dice copyright. 2022. Así que es bastante nuevo. Estamos en el 24 ahora. A ver qué más. Bueno, acá dice los importadores. Que tenés acá dando vuelta. Ahí está. A ver si hay alguna otra cosa. 00 Robotics. Bueno, acá dice que leas el manual. Antes de hacer cualquier cosa. Esto es para gente de 14 años o mayor. Así que bueno, ahí tenés el número de serie. Y del otro lado tenemos el producto este. Ahí está, para que lo veas. Es bastante pequeñito. Bastante chiquitito. Eso me gustó bastante. Y esto lo podés tener ahí en el... Bueno, ahí lo tenés abierto. Y después del otro lado ahí lo tenés cerradito. Chiquitín. Así que bueno, espectacular. Ahí está. Ahí lo sacamos. Parece como si fuese un iPhone. Esto es increíble. Está muy bien armado. La verdad que esta gente me llama la atención. A veces el packaging, por ejemplo, de Milwaukee, que es un desastre. O muchas de estas empresas que venden herramientas no aprenden a hacer productos premium. Es increíble. Bueno, acá como podemos observar. Ahí tenemos la tarjetita. Dice presione el hover Air X1 horizontalmente. Pon la palma de tu mano. O sea, que lo mantengas así. Después que apretes el botón, ahí dice press the button power once y que esperes a que despegue. Y después dice, acá dice, por favor, saca tu mano. Después de que salió, no mantengas tus manos ahí debajo del dron este. Y después para, como es, aterrizar. Dice, una vez que retorne a la posición, espere que la luz verde se prenda. Ahí está, pone tu mano a 20 centímetros debajo del dron este. Y después dice, espera a que el dron este se apague automáticamente en la palma de tu mano. Así que está buenísimo. Ahí está, a ver. Y bueno, acá lo tenés en chino. Manuelcito. Muy bien, tiene un packaging. Esto es increíble, este aparato. Así que bueno, acá tenemos el aparatito este. Es bastante pequeño. Entra en la palma de mi mano. Está, para que veas. Ahí lo abrís, lo cerrás. Es espectacular, eh. Ahí tiene la camarita. Acá supongo que deben ser los sensores. Los ventiladores, estos son súper chiquititos. Lo que tiene de bueno esto, por lo que veo, como tiene toda esta rejita, no tenés que preocuparte que se te rompan los ventiladores. O que por ahí si caiga mal o algo así, o se choque, que los ventiladores se rompan y nada por el estilo. Así que está bueno. Ahí está, pajarito. Pío, pío. Ahí está. Ahí apretas el botón. Ahí se prende. Uh, ya viene con la batería incorporada esto. Después tenemos acá el... Acá tenemos la otra cámara. Ahí está. Ahí tenemos la otra cámara que ves ahí. Que va para arriba, para abajo. Y ya está. Y esto se debería... Se debería levantar, cálculo. Ahí está. Ahí está. Se levanta. Ahí está. Y cambias la batería. Así que viene con dos baterías. Está espectacular esto. Ahí está. Pones ahí. Y listo. Así que ahora... Ahora qué más viene con esto. Ah, viene una bolsita. Espectacular esto. Y bueno, me imagino que este debe ser el cable para poder... El cable USB-C para poder utilizarlo. Y después, bueno, acá tenemos el cargador. El cargador para dos baterías. Uh, buenísimo esto. Bueno, la gente esta, la verdad, piensa en la gente. Porque a veces te panen la mayoría... Puedes cargar una sola batería a la vez en la mayoría de los productos. Ahí te dice el nivel USB-C. Así que es espectacular. No tenés que andar luchando con nada raro. Acá tiene como una especie de amortiguación. Y a ver, vamos a prenderlo ahí. Y bueno, ahí tenemos dos lucecitas. Y bueno, me tengo que bajar el Hover App. Bueno, ahora voy a bajar el programa. Ahí está. Pule clic. Le da el teléfono. Abrir. Aceptar. Vamos a aceptar acá el... Lo que dice acá. Ahí está. Aceptar ahí abajo. Try now. Acá dice que no lo hagas volar. En baja cuando hay poca luz. Debajo de la... Si hay tierra. O textura que no es claro. Agua. Y después que sea demasiado alto. Mucha altura. Ponemos OK. Ahí aceptar. Aceptamos este también. Vamos a tener que prenderlo. Uy, este ya se había acabado la batería. Vamos a tener que cargar el otro. Disconnect to your phone and activate your device with the Hover App. Ah, mira qué lindo el paquete este. Está excelente cómo viene esto. Vamos a... Lástima que esto tiene... Necesita un cargador. Estaría bueno que uno lo pudiera enchufar directamente al USB y se acabó. Ahí está. Ahí tenemos el otro. Lo enchufamos. Ahí está. Conectar. Activar. Activado su... O sea, exitosamente. Hay una actualización. Así que vamos a actualizarlo. Ahí está. Lo conectamos acá. Siempre para hacer la actualización tenés que verificar que la batería está cargada al 100%. O por lo menos lo suficiente como para que termine. Yo calculo que la mitad debería andar esto. Ahí está. Dice que está azul ahí. Azul es cuando está actualizando. Y cuando se pone verde. Y es que ya terminó de actualizarse. 10 minutos. Wow. Dice que va a tardar 10 minutos en actualizarse. Ah, no. Dentro de los 10 minutos. Ahora dice que el aparato se está reiniciando. Orange mode. Joder. Ahí está. Ahí terminó. Buenísimo. Pero la batería está ahí que se muere ya. Bueno, ahí tengo la última versión. Ok. Tengo que apretar uno de los botoncitos de abajo para que se conecte. Dice que el modo actual es para que tipo huelen a más. I mode battery. Acá te dice la batería. Que toques acá para sacar una foto. Y listo. Ahí anda. Ahí. Uf. Anda súper rápido esto, eh. Bastante bien. Puedo sacar una foto. Ah, mirá. Ahí se prende rojo cuando filma. No, ahí parece que está filmando. A ver. Listo. Ahí está. Excelente. Settings. Que te podés grabar acá de continuo. O podés seleccionar. Ahí está. Sí, continuo. Para conservar. Bueno, te dice que lo hagas despegar lo más rápido posible. Si no, si te pones a jugar acá con todo esto, obviamente va a consumirte batería. Pero bueno, esta es la primera vez que uso el aparato este. Ah, mirá. Acá tenemos los diferentes tipos de modo. Vamos a ver que... Ah, mirá. Acá tenés para que te siga, si querés. Ahí está. Podés que te siga. Podés ser este de acá. A ver. Take a look. Switch to hover mode. Ah, mirá. Que te siga. Que dé vueltas así. Tipo ojo de pájaro. Acá uno que sea obviamente personalizado. Y acá hover que huele nada más. Se podrá hacer despegar desde acá. Acá te enseñan a... Bueno, acá tenés todo como para poder hacerlo volar y todo eso. Sí, bueno, está bastante interesante. Voy a tener que ponerme a jugar con esto, obviamente. No quiero hacer el video demasiado largo para que la gente no se aburra. Bueno, para poder prenderlo una vez que ya hiciste todas las instrucciones y todo, ahí como podés ver, la cámara ahí funciona bárbaro. Y es bastante fácil. Ahí pones la mano ahí. Una vez que está prendido, apretás el botón. Lo pones ahí. Y ahí funciona. Ahí le podés poner que... Que grabe. Si no quiere. Ahí está. Y bueno, ahí empieza a funcionar. Después si ponés la mano, aterriza solo. Igual ahí me sigue la cara. Sigue para el otro lado. Pongo la mano. Y ahí está. Vamos a hacerlo de vuelta, pero más cerca de la cámara. Ahí está. Y bueno, y todos grabando esto. Así que está bastante bárbaro. Un, dos, tres, probando. Poner la mano. Y listo. Después lo... Lo doblás, lo guardás. Y ya está. Así que bueno. Y hay que cargar la batería. Porque la batería no dura mucho. No es que vas a estar media hora, dos horas ahí con la batería. Estas son baterías bastante de juguetes. Son chiquititas. Pero bueno. Para un video cortito. Diez minutos. Te alcanza y te sobra. Igual tenés el cargador y lo podés seguir rotando mientras que jugas con esto. Se aburra. Y bueno. Y todos grabando esto. Así que está bastante bárbaro. Un, dos, tres, probando. Poner la mano. Así que bueno. Como siempre. Si querés cualquier cosa, me avisas y listo. Y si querés ver otros de mis videos, anda a la playlist. Ahí tengo todos mis cursos. Así que eres de redes, de cámaras de vigilancia. Cómo convertirse en técnico de PC y todo eso. Así que bueno. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.